¡Suscríbete al canal! Entre los materiales tenemos el sotach, cadenas, cordones, cueros, piel de serpiente, dijes de golf, fil, alambres TPC garantizados al mejor precio del mercado. Estamos ubicados en el Centro Comercial Gran Bazar Maracay, local ML53, pasillo central, horario corrido de lunes a sábado de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Bueno y estamos con la bisutería, honrando a cada uno de nuestros patrocinantes, también está allí con nosotros como patrocinante Piedras y Cuero. Y miren, una versión pero en repostería del sotach, ella tiene allí sus perlitas, todos los cordones, ya está adelantando por acá. Porque yo estoy observando que este es un trabajo muy meticuloso. Aquí vamos a desarrollar la paciencia y aún más la creatividad. Pero mientras nos enfocamos para este lado, quiero invitar a todas esas familias, a los niños de 6 a 16 años, para una clínica deportiva de béisbol, que será el próximo 23 de noviembre en las instalaciones del Complejo Turístico Lomas de Nirua. Así que en Lomas de Nirua estarán dirigidos a estos niños de 6 a 16 años y acompañados por grandes ligas. Y para reservar, solo tienen que pasar o meterse en la página web de Lomas de Nirua o llamar, oído al tambor, al 0414-449-419. Si no, durante los cortes, al final del programa aparece información, dónde está Lomas de Nirua, cómo podemos hacer esta inscripción. Y van a estar acompañados por estos amigos Grandes Ligas, César Morillo, Leonardo Hernández y Argeny Salazar. Con esta información, misión cumplida, me vengo para este lado porque la profesora está completando su misión del día de hoy. Ok, fíjate qué fue lo que hice. En este caso, corté un triángulo que vendría siendo la base del traje, en este caso, de la Virgen. Ok, y le estoy colocando las perlitas alrededor que van a enmarcar, en este caso, la cara. Ya, qué bella. Ya inmediatamente le voy a empezar a hacer los cordones alrededor, que vendría siendo la parte, pues, como el sotash. Por eso fue que usted tomó esa pieza en la horma. Exactamente. Y proporcionar el tamaño de la base que tiene allí en la mesa. No importa que las proporciones acá. Exacto. Entonces, en este caso, este tipo de trabajo lo puedes hacer ahora que ya en lo que salga las navidades, inmediatamente viene y ya la gente empieza a prepararse para el año que viene. Sí, profesora, las primeras comuniones. Comuniones. Y yo salgo, lo estoy viendo, en una cubierta de un cupcake. Exactamente. Qué bonito este detalle. Exactamente. Mire, este es un curso que usted va a dar. Sí, señor. Este curso lo voy a dar acá en Maracay y también voy a editarlo en Caracas. ¿Para cuándo tiene fecha este curso en Maracay? Estoy haciendo la programación ya para enero, ¿ok? Cualquier información me pueden llamar a mi teléfono, 0412-810-7150. Ya va a aparecer en pantalla allí el teléfono de la profesora Mayra Pérez para que ustedes vayan coordinando con tiempo. Me gusta esto porque le está dando la opción a los amigos de coordinarse. Ya va a aparecer en pantalla más adelante. Sí. Pero siempre es importante mencionarlo para las amigas y amigos que son auditivos. Sí, señora. Allí lo tenemos en pantalla. Ya para que sepan que esto es una de las tantas técnicas que voy a estar dando el año que viene para que vean que no solamente van a realizar el mismo cáliz o el mismo misal. Por ejemplo, hay un especial de comunión que estoy trabajando y la idea es que las personas puedan hacer piezas diferentes, pero con bastante creatividad y que se vean bien bonitos en sus tortas. Esa es la idea. Ahí está colocando en este aparato. ¿Cómo se llama ese aparato, profesora? Yo le digo inyectadora verde. Ah, yo le digo inyectadora verde. Entonces vamos a colocar acá rápidamente. Ella le dio un toque de calor al microondas porque hay que ayudarlo también. Sí. Ahí viene, ¿de aquí va a sacar los cordones? Exactamente. Por supuesto, los cordones tienen que ser proporcionales al tamaño de lo que se vaya a plasmar una torta grande, una mediana, ¿verdad? Por eso usted está utilizando este disco delgado. Ahí va saliendo. Ahí va saliendo. Claro, hay que ayudarlo un poquito porque con la masa de... Yo le agrego un poquito de manteca. ¿Para suavizarla? Para suavizarla. Ahí va saliendo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Así es, yo una máquina para hacer los churros. Ahora vamos a colocar una maquina con una enyectadora. Un poquito de pego otra vez por acá, alrededor. Ah, para hacer el borde allá. Y eso significaría el color, la uriola de ella, ¿verdad? Exactamente. Qué lindo, qué pieza tan bella. Ya lo vamos a ver más cerquita. Entonces... Esto le arranca una sonrisa a cualquier compensación, ¿oyó? Y después se pelean porque no quieren comerse el postre porque da lástima. Pero qué pieza es un arte. Esto es un arte. En la repostería hay mucho que sacarle, ¿no? Sí, muchísimo, muchísimo. No saben cuánto. El año que viene, sorpresa para todos, mis queridos telerevisteros. Habiendo un año, un 15, de lujo. Sí, señor, sí, señor. El año que viene hay muchas, muchas sorpresas. Hay eventos de repostería, tienen que estar atentos porque no solamente es para competir, invitarlos a competir, sino aquellos que no quieran competir, simplemente acérquense para que conozcan nuevas técnicas, para que se relacionen con otras reposteras. Para que entren en el gremio. Claro. Porque son gremios que tienen que unificarse. Sí. Y fíjense que muchos no se conocen, no saben de la trayectoria de la profesora, como la profesora no sabe la trayectoria de muchos que están en el mercado regional. Exactamente. Que no se conocen. Entonces, la idea es que se acerquen y unir esfuerzo, porque en la unión está... Está la fuerza. Así es. Y el éxito. Sí, señor. Más en estos tiempos que tenemos que estar unificados. Entonces, aquí lo que vamos a complementar es simplemente el borde con el mismo tono y luego vamos otra con otro círculo de perlitas que para completar la parte de arriba. Esto me está haciendo recordar a una de nuestras manualistas en bisutería, la profesora Iris, que ella me trajo una vijercita hecha en Sutach, en esta técnica, pero en bisutería, ¿no? Ajá. Ajá. Qué lindo. Entonces... Jamás pensé que lo iban a sacar en la repostería, pero yo sé que yo ahora no me voy a confiar. Yo sé que pueden hacer esto y mucho más. Esto y mucho más. Esto y mucho más. Ay, un globo. Bueno, mamá, ¿qué invente usted con la técnica de globo? Bueno, si supieras que se puede hacer con un azúcar que se llama Isomalt, se hacen globos de azúcar, ¿ok? Bueno, yo voy a aprovechar mientras usted está haciendo este paso de leer mensajes porque esto me facilita a mí el tiempo también para mencionar, honrar esta mensajería que está hoy, bueno, pues de mil y luces. Yelinta Silva desde Valencia, bendiciones, buen día, gracias por tantas enseñanzas. María Silva desde Huacara, feliz día, hermoso, los trabajos, Leida Flores del 23 de enero, buen día, en sintonía con el mejor programa, revistero de ideas, muchísimas gracias, recibimos el comentario con mucha humildad. María Honmada desde Santa Rita, Dios les bendiga, y Yelixa, nuestra Yelixa Figueredo desde Valencia. Hola, voy por la rifa, Nelly Kelly Reyes de Maracay, buen día, feliz día, soy Nancy Arriaza desde Villa de Cura, gracias, gracias a ustedes también, amores. Mis queridos telerevisteros, buen día, gracias por dar tantos saludos, invitados, voy por la piñata, Ada Ruiz, que están pendientes de su piñata, recuerden acotar, voy por la rifa del kit de herramientas de moldes que trajo la profesora para ustedes, o la rifa del día, o si no, voy por la rifa del día y por la piñata, ustedes ven que es lo que necesitan. Por allí me escribió también, buenos días, revistero de ideas, buen programa, en darte oportunidad a pequeños y grandes manualistas, voy por la rifa, Civi Reyes de la avenida Bermúdez, gracias, Civi. Y bueno, como esos comentarios hay muchos, pero vamos al punto de encuentro de la profesora, ya está en esta parte, casi lista lo que es el bordado, como que si fuera el cordoncito, ¿no? Exactamente. Ya lo que estamos aquí es terminando la parte ya de abajo, ¿ok? Por eso le dije que esto es un trabajo de mucha paciencia y muy meticuloso, ¿no? Sí, señor. Un detalle. Ok. Un detalle. Entonces, fíjate que esto va a ser entonces ahora tiras y tiras, ¿ok? Que eso es el sutá. ¿Eso lo va a colocar como un medallón de tiras? Exactamente. Ah, ¿y lo vamos a ver ahorita? Sí, ya vamos a ver. Ahora vamos a ver otro círculo de perlitas, pero en este caso lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar unas doradas. Miren como ella tiene su instrumento para un organizador de perlitas, pero comestible. Sí. En este caso, bueno, lo que voy a hacer es nuevamente, vamos a poner esto por acá. Es muy importante el uso de los colores acá para resaltar cada parte que compone el diseño, ¿verdad? Exactamente. Entonces, aquí lo que vamos, entonces vamos a colocar otra hilera de perlas, ¿ok? Que eso es lo que va a crear como el aura de la Virgen, ¿ok? Y le va a dar más profundidad. Bueno, y mientras usted empieza allí y lo termina, nos vamos y ya regresamos para la última parte de este programa del día de hoy con una invitada de lujo, la profesora Mayra Pérez, que se vino desde Caracas para acá. Pérez, tu peso para compartir con todos. ¡Gracias!